Un sector con una dinámica tan alta como es el de las telecomunicaciones, obviamente todo el tiempo está abriendo pasos a nuevos esquemas de negocios, nuevos modelos, nuevas empresas, inclusive la posibilidad de emprendimientos de tipo nacional y no multinacional como era la mayoría. Hoy les vamos a contar la historia de UFCOVID, el primer operador virtual de Latinoamérica que ha servido de ejemplo para que otros países también hagan lo mismo. Santiago Aldana es el presidente y me complace mucho saludarlo. Santiago, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, además de los operadores tradicionales de telecomunicaciones, esos monstruos gigantes que tienen grandes infraestructuras de telecomunicaciones, ahora surge el modelo de los operadores virtuales. Y la idea es que usted nos explique en qué consisten. Bueno, este es un tema que no es nuevo, o sea, en países desarrollados ya existe hace algún tiempo, pero como tú mencionabas, UFCOVID nació ya hace unos cuatro años y medio. Está más reciente en Latinoamérica. Es muy reciente en Latinoamérica. Ya empiezan a haber otros operadores que empiezan a copiar el tema. Y es una posibilidad de emprendimiento, como la mencionas. Sí. Un tema de entrar en un sector donde está dominado por grandes operadores, a tener jugadores que retan la categoría, que abren nuevas oportunidades, que dan unos temas de innovación y nuevas ofertas. Claro. Siempre me preguntan, ¿qué es un operador virtual? Y ahí yo creo que ese nombre, de alguna manera, le da una complejidad que no existe. Realmente el operador virtual lo que hace es virtual en el sentido de que no tiene que montar otra red nueva, sino que usa la red de uno ya existente. En el caso particular nuestro usamos la de Tivo, Milicom, y eso ya nos da cobertura nacional desde el instante cero. Digamos que es una estructura altamente competitiva también. Y se usa mejor la infraestructura, es usar mejor toda esa infraestructura. Pero lo que pasa es que los productos son diferentes. Nosotros programamos nuestros productos, nosotros damos los precios, nosotros atendemos nuestros clientes, nosotros damos las SIM cards. Entonces es una forma de manejar un negocio muy diferente, orientado a un nicho de mercado. Claro. Y que se busca atenderlos mucho mejor de una manera diferencial. Bueno, aquí hay un tema que es importante y es como las telecomunicaciones aportan a ese tema de responsabilidad empresarial, de apoyar mucho más allá del simple comunicar una persona con otra. Pues yo creo que es uno de los temas donde en la modernidad empezamos a tener una cosa muy diferente. Hay unas empresas que dan sus productos básicos, dan sus comunicaciones, y empieza, algunos se enfocan por unos valores que puede ser el entretenimiento, otras cosas. Yo coincido con lo que mencionas, un tema de responsabilidad empresarial es fundamental. Hay unos temas en donde podamos trascender. Realmente las telecomunicaciones tienen un valor tremendo, si se les ve desde el punto de vista profundo. Nosotros tenemos el acceso a Internet y hoy en día el acceso a Internet es también un acceso al progreso. Hoy en día en la economía moderna ya no es tanto, el poder no está en el capital tanto, empieza a abrirse también al conocimiento y el conocimiento está abierto y el conocimiento está en el Internet. Y cómo los operadores de telecomunicaciones empiezan a dar acceso a temas diferenciales. En ese caso específico, nosotros hemos decidido enfocarnos a un tema de apoyar el progreso. Y ese apoyo al progreso lo hemos visto con trabajadores, trabajadores clase media que quieren progresar. Y nos han manifestado tres elementos fundamentales donde necesitan apoyo para progresar. Uno primero es un tema de educación, de conocimiento. Y ahí hemos, en ese tema de responsabilidad empresarial, que es una rama profunda de nuestro ADN, cómo no solo creamos empresas, sino que apoyamos y tenemos una responsabilidad empresarial, hemos decidido dar acceso a capacitación así la gente no tenga planes de datos. Claro. Hemos hecho unas alianzas para que principales proveedores de contenidos de educación, esos contenidos se puedan ver por todos nuestros usuarios, así no tengan un plan de Internet, así no tengan recarga. Y empezamos a tener un tema de responsabilidad social. Claro. Ahí es donde viene el tema del concepto que usted viene manejando del trabajador aguerrido. Es muy hacia eso. Ese trabajador aguerrido necesita temas de capacitación, quiere progresar. Y nosotros queremos fundamentalmente apoyarlo a ese progreso. Y nos manifiesta otras cosas. Nos dice, mire, yo también necesito herramientas que me den mayor productividad. Y esa mayor productividad, ¿cómo la logramos? Y ahí nosotros hemos buscado también ver cómo lo podemos ayudar en su inclusión financiera. Claro. Estos países de Latinoamérica tenemos muchas limitaciones en acceso al sector financiero. Claro, y a productos de crédito, a todo ese tipo de cosas, tarjetas de crédito, virtualización. Y eso al final también es apoyo al progreso. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para que los seguros, por ejemplo, superfundamental para la competitividad de un país? Y que usted tenga el acceso ahí en un dispositivo móvil, maravilloso. ¿Y qué mayor herramienta para el progreso de tener acceso al crédito cuando uno lo necesita? El peor es no tener acceso al crédito. Entonces, hay cómo a través de las tecnologías móviles, también con responsabilidad empresarial, buscamos esa inclusión financiera. Y el otro elemento que nos dicen es cómo podemos apoyarnos en unas redes de colaboración. Sí. Y las telecomunicaciones agregan redes, agregan redes de colaboración. Aquí hay un entorno también, y viendo el entorno latinoamericano, un entorno de emprendimiento, se dan alianzas como las que hemos hecho, en que buscamos una empresa que ganó el premio de innovación latinoamericano en universidades como MIT. Sí, hicimos una alianza. Jugadores de clase mundial. Y estamos en un proceso de emprendimiento conjuntamente. Claro. ¿Y qué hace? Es un startup que se fortalece con otros startups. Y nos vamos y se vuelve una comunidad. Sí, claro. Y ahí lo que hace. Y además está apoyando a muchos otros que están naciendo también. Así es. Y es parte de crear la comunidad. De crear comunicación. Porque usted me decía, es un chat colectivo. ¿Cómo funciona eso? Esta empresa se llama Tunnel. Tunnel escrito con W en vez de U. Y esta es una aplicación, es una app que permite unir empresas con audiencias. Y permite hacer chat entre empresas y audiencias, y esas audiencias entre sí. Claro, sí. Y la alianza que hemos hecho, precisamente en este tema del trabajo ahora guerrido, no todos pueden tener un plan de internet todo el mes. Pueden tener un plan de internet un día o una semana. Lo que hicimos es, para apoyarlo en esa red de colaboración, en relación con su empresa y con sus clientes, con sus proveedores, les dimos acceso ilimitado a un túnel. A ese túnel, para que puedan comunicarse y enviar y manejar toda la información. Las empresas con ellos y ellos con la empresa. Y eso también es fortalecer toda la red de colaboración. Santiago, y ese trabajador aguerrido que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿cómo se beneficia de esa dinámica tan fuerte de competencia que está llegando? E inclusive de nueva normatividad en diferentes países. Caso Colombia, donde se dice, bueno, ya no existe la cláusula de permanencia y eso inmediatamente como que cambia las reglas de juego, obliga a más innovación y a crear nuevos formatos. Analicemos eso. Eso es bien interesante. Sí, yo creo que hay una preocupación en varios países por la concentración en las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones siendo un pilar fundamental para el pollo de progreso, hay que darle más competencia. Y una de las cosas que empieza a darse entonces, como mencionas, es el tema de eliminación de cláusulas, por ejemplo, Colombia. Y dice uno, a veces la gente dice, pero las cláusulas eran las que me permitían tener un teléfono barato. No hay que olvidarse que, por ejemplo, en Colombia solo el 20% tenían contratos. ¿Por quién? ¿Cómo hacemos para que eso no vaya solo al 20%? Si no, a todo el trabajador aguerrido también al 80% que tienen prepago. Y salen ideas interesantes para promover eso. Por ejemplo, nosotros tenemos en prepago planes en que se compra un paquete un mes, dos meses seguidos y el tercer mes se lo damos gratis. ¿Qué quiere decir eso? El tercer mes le estamos apoyando para que pueda financiar su teléfono. Y no tiene que tener contratos. Y esa posibilidad de hacerlo un mes y otro mes puede ser el tamaño de paquetes que quiera para que si se quiere ahorrar el tercer mes 20 mil, se ahorra 20 mil. Si se quiere ahorrar 80 mil, se ahorra 80 mil. La persona lo diseña de acuerdo a sus capacidades. Y empiezan procesos innovadores de financiar o de apoyar el progreso con ahorros diferenciales. Santiago, lo que uno ve es que en muchas de las compañías, obviamente, ese tema, esa tendencia tan fuerte que hay hacia la movilidad, ya uno tiene la oficina aquí en el bolsillo, pero también eso implica retos en materia de educación dentro de la compañía, retos de seguridad inclusive. Sí, y es que yo creo que no hay que olvidar estos aparatos. Hace un tiempo se hablaba de cómo hacemos para traer el computador de 100 dólares. Pero resulta que ya llegaron estos teléfonos, el problema es que los usamos para hablar o para despertador. ¿Cómo hacemos entonces, y en el mismo tema de responsabilidad empresarial, cómo llevamos a que ese conocimiento se traduzca más? ¿Y cómo apoyamos a que sepan manejar bien el teléfono que lo usen para herramientas de colaboración, para todas las otras mega herramientas de progreso? Ese es un reto de partir la brecha digital. O sea, esa invitación me gustó muchísimo y quiero enfatizarla, porque a veces tenemos equipos, sean de la gama que sea, pero a veces no le sacamos todo el provecho, tanto en la vida personal como en la profesional. A veces, la mayoría de la gente yo creo que ni lee el manual de instrucciones. No, y es que es un tema de una brecha digital. Tenemos un reto grandísimo para apoyar el progreso. Y como empresas, nacientes, pero con un arraigo social tremendo, es una responsabilidad muy fuerte cómo apoyamos ese progreso con educación, con capacitación, con inclusión financiera y con herramientas que puedan dar ese apoyo social. Finalmente, Santiago, ¿qué retos importantes, grandes, tiene un móvil así en el mediano plazo? Yo diría que el reto más importante, estamos haciendo una inversión y una apuesta muy grande por apoyar el progreso de los trabajadores aguerridos. La apuesta es que eso trascienda. De nada sirve dar un acceso ilimitado para toda la educación, un acceso ilimitado para todos los temas de inclusión financiera, un acceso ilimitado para esas redes de colaboración. Si eso no trasciende, si no se usa. Metemos todo eso y si no se usa, no estamos haciendo nada en el apoyo al progreso. Entonces, queremos que trascienda eso. Santiago, muchísimos éxitos con ese gran emprendimiento que sabemos que está aportando al desarrollo, al progreso de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.